Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida jugando en dúo el modo Siphon que da escudo, ok? Que es una partida que bueno, terminó muriendo mi compañero y terminó haciendo 20 kills, ok? Así que nada, espero que disfruten, vi que les gustó mucho el anterior video de este modo, así que si quieren que siga jugando solo versus dúo y cosas así, haciendo muchas kills Dejen un buen like a este video y acuérdense que todo esto sale en directo en Facebook, ok? Así que tienen el link de mi Facebook en la descripción y nada, si se quieren enterar cuando estoy en stream y eso, me siguen en mi Instagram, ok? Así que nada gente, muchas gracias por todo, usen el código CODTV en la tienda si me quieren ayudar y nada, nos vemos durante el mismo, gente, chau ¿Qué tiene? Que la gente está escuchando lo que estás diciendo Que él tiene que escuchar, si lo vamos a jugar o no Yo vi que pusiste World War Competitivo, COD, Peretis No, 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 no ¿Me ha dado clic? No, no ¿No hice eso? ¿Puse en el video de YouTube? No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde lo puse? En YouTube, no sé, leí algo de CODTV No, no, COD vuelve a jugar la solo CashCop Yo leí competitivamente, no sé si cambiaste el título No, no me del título No, qué competitivamente, qué decir Qué falso, que le viendes a tus seguidores No, me caguí todo, man Tranquilo, wow, Wissi, total carreo yo, mirá Carreo yo, wow, tranquilo No te preocupes Párame, párame, igualmente que me muere, párame, párame, párame Estoy de acá abajo, tuyo nomás Voy Párame Párame, dice Rápido, rápido, rápido Hay uno atrás tuyo, hay uno atrás tuyo Adivino Carreo yo, wow, Wissi, tranqui Bueno, para Carreo yo, wow, Wissi, tranqui Mirá esto Carreo yo, wow, Wissi, ¿entendés? No estoy haciendo el baile porque hay mucha gente Pero ahora lo hago Wissi, wow, wow, wow No Mirá esto Man, ¿dónde mierda se metió el pibe ese? No tengo mucha bala de M4, así que cambio Mirá, mirá ese pibe Mirá, va a salir por ahí, lo voy a detonar, mirá Mirá, mirá, mirá Dale, dale, salí, cagón de mierda Uh, no le pegué ni una No llegó de pedo, mirá, mirá, mirá No llegó de pedo, mirá, mirá, mirá Mirá, ahí está Mirá todos los mats que tengo Gracias a este guachín ¿Cuánta gente va a haber, hermano? Dos más vienen Nooo, me equivoqué de arma, boludo Quería al sniper Mirá, no Te está tirando Es uno solo No entiende nada Nooo Tranquilo, mirá ¿Cuántos puntos tengo en arena y cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos puntos tienes? Ah, no tengo mucho Cinco mil y algo Estamos igual Dale, cuando salgan las rankers Subimos los puntos Man, creo que ni te levanto, guau Soy muy bueno Estoy levantada, imbécil Levantada Ey, que yo sé que la gano, brudo Levantada, rata, estúpida Oh Me río bien Mirá todas las granadas que hay Opa Terminator Que no me detonen, porfa Que no me detonen, porfa Dale No me deten Me voy, me voy a arrullar Si, si, pero Vamos juntos Man, si quieres jugar el torneo de todos Man, ponete a arrullar, loco Espera, mi imbécil Dale, 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 matá por otro lado Hay que hacer muchas kills, récord Man, estoy practicando para la World Cup Man, viene el torneo de esta F, N, S, S, D Y por eso estoy practicando, dejá de boludear Man, adiós en mi nubo No, esto está pegando, veo otra cosa Dejá de trolear a Bowie, dale Morí, morí, morí ¿Por qué? ¿Por qué moriste? ¿Dónde está la gente? Dale, dale, guacho Dale Dale, guacho, ¿dónde está la gente? Guacho ¡Vamos! ¡Vamos, abuelito! ¡Vamos! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Hay gente acá! ¿Tiene gente? ¡No le puedo dar! ¡Mirá esto, eh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡No! ¡No, estoy muerto! ¡Ahora sí! ¿Qué anda, bro? ¡Uh! Este tapo lenta Este tapo lenta Con este no se jode Tengo los polenta Acá dentro ¡No, wow! ¡Oh, my God! Este pibe tiene gana ¿Qué anda, bro? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Agita! ¡Agita! Este pegué 104 ¡Uh! 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 Se activa acá ¡No, wow! ¡Y qué hace! ¡Troll! Pensaba que eran dos, man ¿Qué pasa que es uno solo? ¡Ay! ¡Me limpiaron detrás! ¡Amigo! ¿Qué estaba un tiro cuando le pegué? O sea, le quité todo, ¿no? Ya, ya Después le pegué un tirito con la... ¿De dónde te tiraron? De al frente Están en el medio ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Me están trolleando! ¡Me están trolleando! ¡Yo no trolleo nunca! ¡No tengo bala! ¡No tengo mat! ¡Me está disparando! ¡Uh! ¡No le pegué del culo! Yo pensé que tenía full mat ¡No tengo tantos! ¡Pasito me mata! ¡Está a la izquierda! ¡Va! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Está blanco! ¡Blanco! ¡Wow! Me mató, me ganó por el ping Me va a rematar, Iván No te va a rematar nada ¿Sí? No te va a rematar nada Van, te estás yendo sin mi tarjeta Ya sé, boludo, si no me muero Amigo, tenías un barco No, eres un garga ¿Qué, boludo? Si ni me dijiste que agarre la tarjeta Man, te salvé el culo Y me dejaste vendido a mí Viste, Wauwi, no hay que confiar en todo el mundo No puedes confiar en todo el mundo En la internet Tranquilo, Wauwi Pará, la aposta ¿Para vos yo la gano o no? Te voy a dar 20 granadas Para vos la gano, sí o no Ni siquiera te agarré los mats Nada, boludo Me vine a la mierda No tenía nada No te luteé nada, boludo Me vine de una Me quedan dos granadas No más, boludo Ahí, mam, mirá ¿La puedo agarrar con esto? ¿Se puede agarrar con esto? Mentiroso, Wauwi No, que no, se puede Se puede agarrar mats Todo ¿Cómo no vamos a saber eso? Y estamos a final de temporada Y mam, no soy pro Scott vuelve competitivo conmigo Eh, mira, ahí están Uh, estos vienen gastando mats De sobra Mirá, mirá, mirá ese Practicando la Contru Dale, dale, dale Activo 24-7, brother No, no, no Lo que dijo Wauwi Se hizo realidad ¡Oh! Te dije Mira, mira, es un bot Es un bot, se queda quieto No sabe editar ¿Le costó editar eso? Ese es otro No, mataste al otro What the fuck Había matado a los dos Yeah No, y el otro No sé el otro Había matado Pero bueno Wauwi no confía, loco Eso es lo que pasa acá Ese es el problema acá Que el Wauwi no confía ¿Entendés o no? Wauwi, tu tarjeta la voy a buscar Ah, pará Le tenía que bailar ¿Dónde está la gentusa? ¿Viste? Me encantaría tener un launchpad acá Para rushear, ¿viste? Pero no, no hay Juegito de mierda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, uh, uh Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá ese Mirá ese ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace? ¿Sigue agachado? Mirálo, mirálo Rata, rata Rata tu... ¿Qué? Las dos ratas, boludo Mirá, mirá, mirá Man Pedazo de ratas Mirá, mirá, mirá Son claves ¿Qué onda, brother? Ahí les caigo No pasa nada Me vio, me vio No, no, no Detonada No, no, no No, no, no No disparéis No disparéis No disparéis No No disparéis I'm dancing, bro I'm dancing No Oh, my God Están blancos, están blancos Mirá, ni se construye Ya veis, están blancos, están blancos Han escampeado toda la posibilidad Remata, remata, remata Remata, remata Remata, remata Buena, buena, buena Este ni se construyó seguro ¿Está acá atrás o no? ¿Dónde se fue? ¿What? Hasta acá, mirá No La jugó bien, mirá Conito Uh, espero ese Conito voy Con este me pegó, mirá Se queda un dúo Ojalá que no te tiren veinte Mirá, 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 mirá Están replantando Están re plantando La World Cup Otro más, boludo Que se plantan, boludo ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver ¡Hola! ¡Oh! Seguro vea en YouTube No, carrera No sé, a peruano Algo, no sé Seguro, man El catch-up Seguro de troll